Primero, uno siente un poquito de emoción, porque en este recinto trabajamos al inicio de la democracia. Nos tocó organizar hasta comprar las bancas que hoy se sientan los concejales, porque todo había desaparecido. Y veníamos de una época nefasta para la Argentina, veníamos de una noche muy larga, era la dictadura militar, y veníamos de una guerra. Y bueno, con el transcurrir del tiempo la democracia se ha afirmado, se ha afianzado, se ha avanzado en muchos derechos, especialmente en los derechos humanos, pero hoy todavía siento un poquito de congoja porque aquellos, aquellas ideales que teníamos en el año 83, todavía no los puedo ver cumplido, no los vemos, de aquella época no vemos que hayamos avanzado, especialmente en el tema de la pobreza, que hoy es un gran mal que tiene la Argentina. Y mientras no solucionemos la pobreza, ya sea con educación, con recursos, con lo que corresponda, vamos a estar en este sinnúmero de discusiones todos los días. Y no es una responsabilidad ni del que gobierna ni del que está en contra. Es responsabilidad de los gobernantes, es responsabilidad de la oposición, y también es responsabilidad de los ciudadanos que por ahí no ayudan a que las cosas salgan mejor. Agradecer al Consejo Deliberante que haberse acordado de nosotros, hacernos emocionar un poquito en este acto, y agradecer al profesor Carmona, que es el que propuso a través de la Banca del Ciudadano este acto.